...tiene más detalles. D'Angelo, adelante. Muchísimas gracias, buenas noches. Efectivamente, los esfuerzos realizados por las autoridades y organismos de socorro para dar con el paradero del adolescente Randy Almonte, quien cayó en las aguas del río Yaguasa este jueves, han sido en vano. Brigadas de trabajadores y rescatistas trabajaron arduamente este viernes, tratando de encontrar rastros de Randy de solo 16 años, que se lanzó al río Yaguasa en este municipio, tratando de rescatar a uno de sus amigos. Bueno, se le hago los rastros a ellos, y lo teníamos metido abajo, pero nosotros, el chamaquito que está allí, y yo sacamos a uno, ¡fum! El otro estaba subiéndose para una arena de nevera. Entonces, mientras estamos subiendo a ese, yo no supe más del otro, y entonces cuando subimos, que salimos, que comenzamos a contar, dijo que está allí, ¡falta uno! Para sus familiares, el momento es angustioso, albergando una esperanza que se esfuma al pasar de las horas. Extraño, porque imagínense ya, tanto equipo, tanto apoyo de la autoridad y todo, y todavía nada. Ya no sabemos ni qué pensar. Las autoridades municipales, junto a brigadas de la defensa civil, han empleado todos los recursos necesarios, y aseguran no desmayarán hasta encontrar a Randy Almonte. Y estamos llamando también al ministro de las Fuerzas Armadas, para que nos envíe también un bote, para junto con la defensa civil, con el director del parque, los reidores que están aquí, las autoridades, presentes, podamos también intervenir para ver si tenemos, ojalá que el joven esté vivo. Para las labores de rescate, se han utilizado máquinas excavadoras, palas mecánicas, y otras herramientas, para retirar escombros, que dificultaban los trabajos en el Parque Mirador Norte de este municipio. Las brigadas de rescate de la defensa civil, iniciarán las labores a tempranas horas de este sábado, y aseguran que no se detendrán hasta dar con el paradero del adolescente Randy.